Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre la película La Bella y la Bestia de Disney. Antes de comenzar quiero decir que esta reseña va a tener muchos spoilers, así que quienes aún no han visto la peli, les recomiendo que no vean este video. Pues bien, esta película es dirigida por Bill Condon y tiene como protagonistas a Emma Watson en el papel de Bella, a Dan Stevens en el papel de La Bestia, Luke Evans en el de Gastón y Josh Gyat en el de El Compañero de Gastón LeFou. Pues bien, creo que ya muchos saben la trama, pero igual lo voy a decir. La historia trata de un joven príncipe que luego de rechazar el regalo de una anciana hechicera y además de burlarse de ella, pues esta bruja decide hacerle un hechizo, una maldición, que es la de convertir a este joven príncipe en bestia para que así aprenda de que las cosas bellas de las personas no estén en el exterior, sino en el interior. Este hechizo se iba a romper si es que él lograba encontrar el amor y que además aquella otra persona también lo amara. El hechizo perjudicó a los miembros del castillo del príncipe, no a los ayudantes, a los sirvientes y todos los demás, convirtiéndolos a ellos en objetos, digamos, que se encuentran en el castillo. Nunca alguien de labros, relojes, roperos, etc. Ahí es cuando entra Bella, que es una joven distinta a las jóvenes o a las personas de su pequeña aldea. Y bueno, por diversos motivos, Bella termina siendo prisionera en el castillo de esta bestia. Y luego ahí comienza una especie de relación, primero de amistad y luego ya se va convirtiendo en una relación de amor, o se enamora. Esta película, como todas las películas, sobre todo de Disney, tienen pues un villano, el villano es Gastón, que tiene un fiel compañero que se llama Lefou. Y que se enamore de ella, o en todo caso quiere casarse con ella. Hay una atracción física sobre todo que siente Gastón por ella. Y bueno, ella lo rechaza, lo que genera en Gastón, que es un hombre pues esto, muy orgulloso, muy arrogante, muy vanidoso. Genera pues en él una reacción de resentimiento, ¿no? Y al enterarse pues de que Bella está enamorada o está interesada en esta bestia, o sea, decir, usar el miedo del pueblo, que además es un pueblo un poco, digamos, retrasado, ¿no? Atrasado mentalmente en sus costumbres y todo lo demás, pues les incentiva ese miedo, ese temor y les pide que vayan a atacar y matar a la bestia. El pueblo va a hacer lo que tiene que hacer, son derrotados por las figuras animadas, por los objetos animados, encantados del castillo. Y al final hay un enfrentamiento entre Gastón y la bestia, a la que, bueno, Gastón termina muriendo, pero antes de morir termina matando, entre comillas, a la bestia. Después Bella va, le confiesa su amor y la bestia pues, y logra romper el hechizo. He contado esto de manera general, tratando de agarrar el argumento tanto del dibujo animado de los 90 como de la película que hemos visto. Porque, aquí yo empiezo la reseña, hay pequeños cambios en la película live action que acaba de estrenar Disney con respecto a la película animada de los 90. Digamos que el 80% de la película es una copia exacta casi de lo que fue el dibujo, pero hay un 20% de cambios en la trama. Ahora, en la mayoría de casos son detalles y lo bueno es de que estos cambios no son tan profundos que te pueda hacer variar la trama, sino que creo que son complementos muy interesantes que ayudan a que ésta sea un poco más realista y que simplemente no se nota dentro de lo que es la visión global de la película. Repito que acá en este video va a haber spoiler, así que por favor. Uno de estos cambios, por ejemplo, es la historia de la mamá de Bella y el motivo por el que Bella vive solo con su padre. Bueno, la historia cuenta de que Bella perdió a su mamá porque ella murió de la peste. Ellos vivían en París, Francia, junto con su padre y murió de la peste. Y por eso su padre tuvo que abandonarla y llevar a Bella a este pueblo alejado de Francia. Esto es interesante porque Bestia también perdió a su madre, se cuenta. Y entonces él tuvo que ser criado por su padre, que era su padre malvado y por ello este joven príncipe resultó ser una persona malvada, vanidosa y demás. Entonces esta pérdida de la madre, por ejemplo, es importante dentro de la trama de esta nueva película porque le da tanto a Bella como a Bestia una historia común que compartir. En el dibujo creo que todo esto se quedaba al inicio en el tema de los libros y el gusto que ambos tenían por leer. Acá también se da esto, pero además hay este lazo emocional muy fuerte entre ambos. Lo cual hace que se entienda mejor cómo va creciendo esta relación de amistad y de intimidad entre ambos. Después los detalles, los cambios son detalles, como he dicho, que no interfieren tanto en el argumento en sí en la película. Por ejemplo, el hecho de que el padre de Bella sea un relojero, sí, pero también sea un pintor, por ejemplo. O que lo vamos a ver después de que la fuga sea un tipo no tonto como en el dibujo, sino más bien un homosexual. ¿Qué otros detalles que veía? En el dibujo no queda muy claro a qué se dedicaba. Parece que si bien leía mucho y le gustaba, digamos, aspirar a más que en ese pueblo en donde se encontraba, no queda muy bien claro a qué se dedicaba. En esa película sí se sabe que por lo menos es inventora. Se le ve ahí creando una especie de lavadora para lavar más rápido las ropas. Entonces, por lo menos se nota que tiene una actividad, digamos, más allá que el de las labores del hogar. También hay detalles como el tema de la rosa, etc. Pero son, como digo, pequeños detalles que no interfieren tanto, que no cambian por completo la trama que ya conocemos de la película de Disney. Hablaba del padre de Bella y sí noté que en esta película, por lo menos esa es la sensación que me dejó, tiene una mayor presencia que en la del dibujo, ¿no? Como esto debe ser con la historia, esta nueva del padre y la madre y de la muerte de la madre Bella, ¿no? Pero el padre en esta película tiene mayor presencia. Ahora vayamos al tema de los actores. Bella, primero Bella, ¿no? Hubo mucha especulación sobre si es que Emma Watson iba a ser un buen papel en esta película. Sobre todo por el nuevo giro que le iban a dar al personaje que se había anunciado como un personaje de mucho más carácter y feminista. Algo que hizo asustar a muchos, ¿no? Porque pensaban que iba a ser una Bella que... Mal que bien, ¿no? Muchos pensaban quizá que una visión machista que había se le iba a poner, pues, se le iba a quitar cierta gracia, ¿no? Al ser un personaje más fuerte, con mayor carácter y todo lo demás. Yo creo que no fue así. Creo que el personaje de Bella tuvo este cambio. Pero más que todo fue en el tema, por ejemplo, mencioné el tema de los inventos. Es una Bella ya que tiene una actividad, que tiene un interés, ¿no? Que va más allá que el de hacer las labores de la casa. Es una Bella que ya veíamos en la película de Disney, que busca algo más. Que no quiere simplemente un plan de vida ya hecho. Que era el plan de vida que le proponía Gastón, ¿no? El de casarse, tener hijos y demás. Y que es una mujer valiente. Es una mujer aventurera. Es una mujer que es capaz de tomar decisiones difíciles. Y que no busca ser defendida ni protegida tanto por, en este caso, su padre, ¿no? Es una mujer que toma riesgos. Y por ese lado creo que el personaje tiene este cariz, esto... No sé si llamarlo feminista. Es decir, es una mujer de nuestros tiempos. ¿No? Y creo que es interesante que se le haya propuesto de esta manera. Y por lo tanto la actuación de Watson, yo creo que fue buena. Yo creo que el tema de la música, el tema de las reacciones... Al principio cuando veía los trailers yo pensaba que iba a ser una actuación muy fría. Y yo creía que esto tenía que ver con la cantidad de CGI, ¿no? De animación que había alrededor de ella. Por más que ella tuviera experiencia con las películas de Harry Potter en este sentido. Pero sí tenía miedo de que por esta relación en que el personaje o el coprotagonista iba a ser de CGI... Yo temía que iba a haber esta frialdad en el trato. Pero no creo que se muestra cierta calidez. Y se logra una buena química entre ambos personajes. El tema de la música creo que cumplió. Creo que, bueno, Emma Watson no se le reconoce por ser una buena cantante. Quizás haya habido algo de autotune ahí. No en estas ediciones de voz. Pero creo que se hizo muy bien en general. Creo que su papel fue muy bueno. También el papel de Dan Stevens en el papel de la bestia también me pareció aceptable. Y creo que se hace muy bien la transición entre la bestia esta desconocida y a la que todo el mundo teme, ruñona... A ya la bestia humana, ¿no? La bestia que comparte su secreto, que conoce su intimidad y que comienza a ver a Bella con otros ojos. El papel de los ojos además es muy interesante porque los ojos de la bestia, ¿no? Porque ahí se notan los cambios del personaje y es ahí, en esos ojos, en donde Bella reconoce a la persona que está adentro de la bestia. Y cuando la bestia se vuelve un humano es en esos mismos ojos en el que Bella ve a la bestia, ¿no? De la que se había enamorado. El papel de Gastón me gustó más al final que al inicio. Creo que al darle más prioridad o al introducir esta historia de la familia de Bella, del pasado de Bella, creo que se le quitó mucho tiempo a lo que es Gastón y a su compañero Le Fou. Hablaba de los cambios de detalles, por ejemplo, en esta película Gastón es un ex militar, ¿no? Es un militar al parecer exitoso, algo que creo no se dice en la serie de Disney. Pero repito, son detalles que al final en el concepto o en la visión general no afectan mucho en la trama. No se le ve tan arrogante como en el dibujo animado. Se le ve a veces algo muy pensativo en su futuro, ¿no? Algo que tenía Gastón en el dibujo pero no era tanto, ¿no? Más bien era un tipo pues esto... arrogante, vanidoso y todo lo demás, ¿no? Y si quería a Bella, a Bella la quería por una cuestión también como parte de su ego y de su vanidad. Eso de conseguir lo imposible, ¿no? El de cazar a Bella. En esto lo vi como un tipo mucho más reflexivo incluso, ¿no? Algo que se puede ver en la escena del bar, ¿no? En donde él pues está muy preocupado por su futuro y no tanto molesto por el rechazo de Bella. Y me gustó más al final, en la escena de la pelea y en la escena de cómo él comienza pues a sentir esta rabia, ¿no? Por la bestia. Esa escena de la pelea sí me gustó bastante. Ahora, el tema polémico era este de LeFou homosexual. Se había anunciado que Disney iba a presentar a su primer personaje gay en esta película. Y hubo cierta polémica porque, bueno, es una película para niños y algunos cines, muy pocos cines, dijeron que iban a prohibir su difusión justamente por este tema. En verdad no es un personaje homosexual, son dos personajes gays. Y aunque no lo crean, este cambio en el personaje de LeFou tampoco es que influya demasiado en la trama. El LeFou de Disney seguía a Gastón porque lo admiraba, ¿no? Era como especie del altereo, aquella persona que LeFou jamás podría ser. Y creo que esto también se da en la parte de la película de Disney. Algunos piensan de que LeFou seguía a Gastón porque estaba enamorado de él. No, yo creo que no. Yo creo que no se ve ese, digamos, esa intención de LeFou. Yo creo que es simplemente admiración también. Y creo que no sé cómo, qué dirá la comunidad gay ante esto. Algunos dicen que es la típica caricatura de un homosexual. Yo creo que no. Yo creo que el actor, Josh Gad, lo trata con respecto y trata de darle cierta dimensionalidad al personaje, ¿no? Trata de ponerle ciertas capas y no hacerlo tan exagerado ni hacerlo tan, tan groseramente gay, digamos, ¿no? Como son los estándares televisivos para dar risa, digamos. Creo que lo maneja bien y lo maneja con respecto. Y sí me gustó mucho sobre todo el tema de la canción en el bar y todo eso. Fue una escena muy buena y muy vibrante que para los que la recordamos sí nos gustó mucho. A ver, el tema de la música, muy bien. Se le agregaron dos temas más que creo que justamente en estas nuevas historias que complementaban la película. Y creo que no desentonó para nada. Creo que fue una buena música. No recordable quizás ahora, pero sí me gustó. Como digo, no desentonó y eso ya es bastante. Siguió con ese estilo, con ese sonido de las otras músicas de Disney. La escena que muchos esperaban es esta escena del baile del salón que también creo que cumplió las expectativas. Creo que fue muy parecida a la de la película con la voz de fondo de Mrs. Pot. Yo temía de que iban a pasar la música del video de Ariana Grande y todo lo demás. Quizás aquí muchos jóvenes estén en desacuerdo conmigo, pero yo prefiero esta visión, esta canción más entonada por la señora Pot, con voz solitaria y todo lo demás. Pero sí me gustó mucho la escena del baile. Algunos mencionan el tema del vestido amarillo, que también es una de las cosas que, sobre todo las mujeres, esperaban mucho. Y algunos han criticado que haya sido muy simple, que no haya sido más esplendoroso y todo lo demás. Yo creo que esto tiene su sentido, porque después del baile ella está con su vestido y tiene que correr a ir a buscar a su padre. Imagínense hacerlo pues con un vestido totalmente recargado, como iba a montacaballo, como iba a correr. Entonces yo creo que este vestido que le han puesto, que además es muy, sí, es muy modesto. Tiene una cuestión o una ración funcional, que era para lo que venía después. Y aún así creo que no deja de ser Bey o nuestro demás. Además el detalle que le hicieron de un lc, esos adornos de oro desprendidos del techo de esta señora ropero, me pareció muy interesante. El efecto que lograron fue espectacular, fue bien hecho, fue bien realizado. Ahora bien, los efectos, como mencionaba, mucha gente estuvo preocupada en cómo se iban a ver los objetos animados, cómo se iba a ver la propia bestia. Y creo que en parte, si bien, sobre todo cuando a bestia se le enfoca de cuerpo entero, es decir, el tema del pecho, de la camisa, de las ropas, sí se nota claramente que es un CGI. Pero en todo lo demás, creo que se ha hecho un gran, gran trabajo. El tema de los lobos, por ejemplo. El tema de los propios Lemier y Ding Dong, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Sí, sí se mostró un gran trabajo. El tema del ropero, del piano y todo lo demás. La propia bestia, la cara, creo que sí logra transmitir los sentimientos del personaje. No es una figura grotesca en el sentido de que no se sabe descifrar qué siente o qué no siente. Creo que han logrado hacer un buen trabajo. Se nota que Disney le ha puesto mucho cariño a esta película. Se notan los detalles que han puesto gráficos. Me olvidaba decir, hay una especie de guiño, por ejemplo, a Harry Potter, que es la presencia del búho blanco. Algunos dicen que al inicio, cuando aparece el señor y conversa con Bey y le dice que no recuerda nada, es una referencia a Harry Potter. No, yo creo que ese es un sentido que al final se ve en la película que este señor era el esposo, si mal no recuerdo, de Mrs. Potts y el padre de Chip. Entonces, ese personaje era parte del hechizo de la bruja, porque la bruja no solo encantó a todos, sino que además hizo al pueblo olvidar la relación que tenía con estas personas, con el príncipe y con el castigo. Es decir, el hechizo borró de su mente la existencia misma de todo ese lugar. Entonces, creo que ahí está relacionado, no lo veo como un guiño a Harry Potter. Pero en fin, les decía, las animaciones muy bien hechas, uno pensaba que iba a sentir rareza, extrañeza al ver, al mirar de esa manera, pero no. Pero no, creo que uno se enganche y se acostumbra rápido. En la escena del Pure Guest, creo que para lo fantástico que era en el dibujo, uno no se imaginaba cómo podría reproducir todo eso en live action. Creo que lo hicieron muy bien, creo que evidentemente no va a ser igual, porque hay ciertas libertades que te da el dibujo que no te da todavía la ciencia de la computación. Pero creo que lo hicieron totalmente aceptable. Totalmente aceptable. Para mí, lo que no me gustó, lo que de alguna forma no es que me haya desagradado, sino que como que me chocó un poco, ¿no? Lo primero es la escena principal, o la primera escena, la primera canción, es el Bonjour, o la canción de Bella, como le llaman. En que, muy bien Emma Watson, pero los personajes que la acompañan, como que se les ve muy tiesos, ¿no? Como que no se les ve naturales al momento de cantar y de actuar. Por ejemplo, la escena en que él dice, o Joel Buendía, y su mujer, algo así, o el tema del peluquero, y todo lo demás. Como que se ve muy armado, ¿no? Quizá por el movimiento de la cámara, todos están más atentos en cuándo debían hacer el ingreso adecuado. No sé, no sé, pero como que no lo vi muy natural, ¿no? El cambio que hace LeFou, de un personaje que admira y ama y respeta a Gastón, al personaje que luego lo traiciona, ¿no? Y le dan la espalda, y se convierte en bueno, en plena lucha, además, dentro del castillo también. Es una transición muy rápida, ¿no? Es evidente que LeFou cuestionaba a Gastón por haber dejado al padre de Bella tirón en el bosque, por hacerlo mentir frente a la gente cuando le acusaron de esto a Gastón. Pero igual, no se nota ese conflicto interno de LeFou, ¿no? Bueno, me parece, por lo menos a mí, que el cambio a que él se siente un poco, siente cierto malestar con Gastón por todas las cosas que estaba haciendo al final, y en el momento en que él se pone del lado de los buenos, digámoslo así, de los objetos del castillo para pelear contra la propia gente, que me parece un cambio muy rápido y como que no hay una transición sólida, una frase que haya dicho LeFou, más allá de que hay otras bestias que son más peligrosas, o así en referencia al comportamiento que estaba teniendo Gastón. Creo que debió haber una escena más fuerte para, por lo menos con Gastón, para entender que su relación ya se había roto, porque después de ahí Gastón se va a pelear y ya uno no sabe como que la historia entre Gastón y LeFou no tiene un cierre, ¿no? No tiene un cierre concreto. Y bueno, eso creo que es todo, ¿no? No tengo más cosas que comentar. En resumen, he esperado esa película mucho tiempo, lo he esperado todo el año, me he visto todos los trailers, que es la película que más me ha gustado de Disney, por lo menos hasta las que yo vi, que es hasta Pocahontas, más o menos. Por ahí se que Mulan es muy buena también, pero no sé, yo solamente vi hasta Pocahontas. De todas esas, para mí, sin lugar a dudas, es esto. La Vida Bestia, el Rey León, y por ahí, por ahí, la Sirenita, creo. Pero he estado esperando, tenía muchas expectativas, si puedo decir que la película cumplió con mis expectativas. No me defraude en absoluto. Creo que se hizo un gran trabajo con esto. Creo que esto ha sido muy bueno, además, para Emma Watson, porque de ser la Hermione de Harry Potter, va a pasar a ser bella, ¿no? Creo que fácilmente puede hacer esa transición. Evidentemente, su grupo de fan de Hermione en Harry Potter es muy grande, pero también hay grupos de seguidores de Disney muy grandes, y creo que por ese lado también se ha ganado cierto renombre con el papel de Bella. La película, repito, me gustó. No sé si ganará algún Oscar. No creo que sea. En verdad no creo que sea nominada algún tipo de Oscar, quizás sí por los efectos, pero aún así no se ha nominada nada como su antecesora, que sí fue la primera película animada en disputar Oscar la mejor película. No creo que en este caso se dé, pero aún así me ha gustado y me parece una muy buena película. Es una de las pocas películas que he visto de Disney y me ha encantado. Creo que ha sido muy fiel, a pesar de los pequeños cambios, ha sido muy fiel al guión original y creo que eso es lo que la gente buscaba. Es una película muy bien hecha. Es una película que, repito, muestra que Disney le ha tenido mucho cariño en hacerla. Es una película muy nostalgia para aquellos que pasamos los 30 o estamos por encima de los 28, 25 años. Creo que es una película muy nostálgica y que, por lo menos a mí, me ha alegrado, me ha hecho feliz de verla. Así que para aquellos que dudan en verla o no verla, yo les recomiendo que la vean. Si tienen hijos, véanla con sus hijos y compartan esa emoción, ese Disney feeling que muchos mencionan y que a pesar de los años uno escucha algunas músicas, uno escucha algunas melodías, uno ve algunas escenas y nos vuelve a nacer ese sentimiento que tuvimos cuando éramos niños. Así que la recomiendo mucho. Nos vemos en la siguiente recelera. Chao.